bueno algunas veces soy una persona autorreferencial porque me gusta la repetición de algunos conceptos en este caso quiero repetir que muchas veces hay metáforas que usa el arte que nos sirven para entender más algunos conceptos o algunas temáticas por eso en este caso les quiero recomendar la película ok ya esta película es una gran metáfora y una especie de crítica también hacia la industria porcina y la industria ganadera y la forma de alimentarnos en este siglo 21 se trata sobre la historia de una niña cuya mejor amiga es una super cerda digámosle es un animal modificado genéticamente que termina siendo una super cerda esta raza de cerdos es ficcional es decir no existe en la vida real pero nos cuenta la historia de cómo es que un ser humano se encariña con un animal crecen juntos viven juntos hacen cosas de amigos juntos hasta que un día una empresa va a buscar a todos estos animales para poder fabricar alimento aquí empieza la travesía de esta niña por tratar de recuperar a su mejor amiga vemos cómo se mete en lugares peligrosos conoce personas nuevas y también de alguna forma ayuda a otros animales ok ya es una película en la que uno simpatiza mucho y empatiza mucho con con esta niña con los sentimientos lo que le pasa a esta niña y te movilizas un poquito así que te movilizas un poquito así que ya saben tienen un buen plan es una buena peli y como dije desde un principio hay algunos conceptos que nos entran por otras vías no por la bien intelectual